Para hacer cuadrón logarítmica yo primero tengo que saber si te sabe las propiedades de los logaritmos ¿Te sabe las propiedades de los logaritmos o no? ¿Eh? O sea que no Pues sabiendo las propiedades de los logaritmos esto es muy fácil Por lo menos te voy a explicar esto, te voy a dejar hoy y a ver mañana lo que sabe Vamos a ver Los logaritmos si están restando lo puedo poner dividiendo ¿Vale? Si hay un número aquí lo puedo poner aquí encima Incluso lo podría sacar pero bueno, aquí no es el caso Y luego cuando están sumando lo puedo poner multiplicando Pero claro, si no te sale las propiedades de los logaritmos te sonará chino Y ahora, si esto es igual que esto Esto tiene que ser igual que esto Vamos Te simplifico los logaritmos 4 por 9 es 36 ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Ya está fácil Paso el x-2 multiplicando Y me queda 34 x Que cosa más fea de ejercicio 75 igual a 34 x Yo te digo, hoy te voy a dejar y mañana pues Te voy a dar unas cuantas y mañana volvemos a hacerla Pero vamos a hacer una década, a ver Que ya me estoy contando más problemas que te van a salir ¿Borro? Te lo has copiado, ¿no? Que rápido Sistema Pues los sistemas son más divertidos Bueno Este 3 Lo puedo poner aquí ¿Vale? Y luego usando las propiedades de los logaritmos Si está sumando puedo poner que esto es logaritmo De x por y elevado a 3 Y esto sería logaritmo de x partido y igual a 3 Aquí no puedo quitar logaritmo Porque aquí no hay logaritmo Pero como yo soy muy listo Que soy ingeniero Como decimos en el doctor Eres ingeniero Yo puedo poner logaritmo de 10 elevado a 5 Toma Logaritmo en base 10 De 10 elevado a 5 es 5 Estoy escribiendo al 5 Y aquí hago 3 cuartos lo mismo Ahora se puedo quitar los logaritmos Me queda un sistema torres 1 ¿Cómo se resuelve eso? Despejando por ejemplo la x de aquí Veo la x de aquí La sustituyo en la otra Y me queda No me gusta lo que me queda Pero bueno Y elevado a 4 es igual a 10 elevado a 2 Y sería 10 elevado a 2 cuartos Que sería raíz de 10 Podría haber mejor logaritmo antes Y después que a veces Se instituye directamente ¿Dónde? Al principio de todo De pegar logaritmo Porque al menos el logaritmo de De x es igual a 3 Más logaritmo de Después se instituye Estoy acostumbrado a hacerlo así ¡Gracias! ¡Gracias!